¿Qué tal amigos? Soy Dani Segura y aquí estoy con Marlo Vera que nos acompaña vía Skype. Marlon, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Gracias Dani por la entrevista y ya alistándonos para la pelea que ya está pronta. Ahora mismo, ¿dónde estás? ¿Estás en Estados Unidos? No, no. Me encuentro en Ecuador, donde siempre he realizado mis campamentos. Ok. Pues vas a pelear contra Román Salazar en UFC Nashville. ¿Cuándo piensas viajar a los Estados Unidos? Bueno, el UFC me mandó el boleto para el día martes. El día martes de mañana estoy volando. Y en la noche, si Dios quiere, ya estoy en Nashville con mi equipo. Ok. ¿Y cómo te preparaste este campamento? ¿Todavía estás haciendo parte en tu entrenamiento en Jackson's? ¿O solamente lo hiciste en Ecuador esta vez? No, en Jackson's fui porque UFC me mandó, ¿no? Porque era el tema del Ultimate Fighter y nos querían probar, ¿no? De ahí yo toda mi vida he realizado mis campamentos acá en Ecuador. Es donde me siento cómodo y donde estoy con mi equipo de siempre, ¿no? Mi entrenador de mis inicios. Y esta va a ser una prueba para mí, ¿no? Porque mi pelea pasada hice el campamento en Jackson's. Y no me fue como quería que me vaya. Entonces ahora... Ahora tengo... Se supone que voy a ir diferente porque estoy con mi equipo de siempre, con la gente que empecé. Entonces ahora me toca a mí demostrar por qué quiero salir desde Ecuador a mis peleas. ¿Piensas que eso te afectó al haber dividido tu campamento entre Jackson's y Ecuador en tu pelea contra Marco Beltrán? Sí, yo creo que me afectó un poco el estar lejos de mi equipo de toda la vida. Y estaba acostumbrado a cierto tipo de entrenamiento. Y la verdad estoy seguro que fue eso. Jackson's por algo es el mejor equipo del mundo, ¿no? Pero en parte yo no soy de ahí porque yo llegué como visitante. Acá estoy con mi gente todos los días entrenando, tres, cuatro veces al día. Entonces eso me tiene más enfocado, más listo para esta pelea. Ahora hablemos un poquito sobre esa pelea contra Beltrán. Fue una pelea que hubo bastante controversia. Algunas personas pensaron que Beltrán ganó. Obviamente los jueces pensaron que Beltrán ganó. Pero hubo otra parte de la gente que estaba viendo esa pelea que pensó que tú ganaste esa pelea. ¿Cómo viste esa pelea tú? Bueno, en realidad yo creo que las únicas personas que creyeron que esta pelea la perdí fueron tres personas, ¿no? Fueron tres jueces. Porque incluso los mexicanos me decían que fue un robo. Hay videos en YouTube que los mexicanos aguchean el resultado, pero está bien, ¿no? Así es esto y era la primera pelea de la noche, el primer bufes en México. Creo que los jueces no estaban listos para esto. Entonces esa pelea tuve que acabarla y no la acabé porque me faltaron muchos detalles técnicos como la gente pudo verlo. Una matalona encerrada se me escapó, pero yo creo que son las pruebas que tienes, ¿no? Para ver si te levantas o si te quedas caído, ¿no? Y yo me levanté, eso ya quedó en el pasado, y en esta pelea contra Salazar voy a mostrar por qué quiero estar en UFC. Bueno, y estás peleando contra Salazar. Salazar también tiene una derrota en la UFC y una pelea no contest. ¿Cómo te sientes ahora mismo entrando a esta pelea? ¿Sientes algún tipo de presión, obviamente, por la situación en que te encuentras? La verdad no tengo presión de ese tipo, ¿no? Porque al entrar a la jaula ya se acaban las emociones, no sientes nada, no ves nada más que a una persona que es tu oponente. Ahora sí siento algo como que tengo responsabilidad en mi espalda, ¿no? Pelear por mis hijos, por mi familia, pero una vez que te subes a la jaula, las emociones se acaban, ¿no? Solo tienes una cosa en mente y es acabar el que está en frente tuya. Bueno, ¿y qué ves de tu oponente? ¿Qué son algunas características en tu oponente que piensas que te pueden retar? Él tiene, o sea, como todo luchador, ¿no? Una mano derecha pesada. Es un luchador porque viene de un equipo de luchadores. Creo que sus compañeros son todos luchadores. Pero de ahí no conozco mucho a él, más que los videos que he visto de sus últimas dos peleas en UFC. Porque las peleas antiguas no sirven de mucho, ¿no? Porque todas las peleas son diferentes y las más recientes son las que te pueden ayudar y dar una pauta de quién es él. Entonces, como todo peleador es peligroso, pero eso no tiene nada que ver en mi mente, ¿no? Es un oponente más en mi vida y tengo que pasar por encima de él si quiero seguir en esto. Bueno, una cosa que te quería preguntar fue cuando estuviste en el Ultimate Fighter Latinoamérica, vimos que Dana White te había ofrecido que iba a pagar las operaciones de tu hija y los tratamientos y todo eso. ¿Qué ha pasado con eso? ¿La UFC siguió con eso que dijeron? O sea, al terminar el Ultimate Fighter, ellos llevaron a mi familia, a mi esposa y a mi hija a Las Vegas a que le hagan chequeos. Y ya se le hicieron muchos exámenes y eso quedó ahí en stand-by. Pero también yo no puedo exigir mucho porque en la vida siempre el ganador lleva todo, ¿no? Entonces, estoy muy agradecido con lo que la UFC hizo por mi hija y llevó a mi familia a Las Vegas, que estén conmigo una semana. Entonces, hay gente que me dice, ellos prometieron y no han hecho nada. Y eso no es verdad. Lo que pasa es que yo no gané. Entonces, el ganador siempre lleva todo, el que pierde no lleva nada. Entonces, así es este negocio, ¿no? Entonces, por eso yo tengo que ganar, porque tengo responsabilidades en mi espalda. Tengo muchas ganas de ganar por las cosas que tengo atrás mío. Y yo sé que siempre entro con más ganas de ganar que mi oponente. En mi pelea pasada no estuve con mi campamento de mis inicios. Y eso me afectó mucho, lo sé. Entonces, ahora no tengo excusa porque hice mi campamento aquí en Ecuador. Me siento cómodo. Y lo que sí estoy seguro es que van a ver un pelear totalmente diferente, ¿no? Pero piensas que si hubieras ganado tal vez tu pelea contra Beltrán, las cosas fueran diferentes en cuanto al tratamiento de tu hija que la UFC prometió? Tal vez no creo que ya gané y a la semana la paraban. Pero creo que se hubiesen dado mejores cosas, ¿no? O sea, estaría en una mejor posición. Y en Ecuador la gente estaría más motivada, estaría más pendiente de lo que es UFC. Ya que estamos en un país que no existe el deporte. Aquí nadie lo hace y si tú te pones a buscar peleadores o eventos en Ecuador, si encuentras son muy pequeños. Y por algo no hay más peleadores en empresas grandes en ninguna otra parte. O sea, no es que no hay ecuatorianos en un UFC. No hay ecuatorianos en ninguna empresa peleando grande o en Latinoamérica, se puede decir. Entonces, esto es un deporte pequeño y está en mis manos cambiar esto porque aquí se hace mucho jiu-jitsu. Y la gente cree que eso es todo. Y como esto es un negocio, te venden la idea. Como no hay MMA, te dicen, no, el jiu-jitsu es más que el MMA. Y el que no sabe nada, obviamente te cree. Porque si va un tipo que es novato en una academia, no, que yo quiero aprender MMA. Y el tipo te dice, sí, pero si yo te llevo al suelo, te finalizo. Él le va a creer. Claro. Pero está en mis manos cambiar todo eso, ¿no? Porque soy el único ecuatoriano que está en UFC. Entonces, de mí depende que me voten o de mí depende quedarme y buscar mi objetivo, que es llegar a la cima. Y sé que estoy listo para esto, ¿no? Tengo 22 años, tengo hambre y he trabajado muy duro para esto, ¿no? ¿Qué cambios has visto en tu país en cuanto a la cultura de MMA? ¿Piensas que ha cambiado bastante desde el show de Tough? No, la verdad no ha cambiado nada. Lo único que sí reconozco de mi país es que tengo mucho apoyo en las redes sociales. Eso sí, eso sí, no cabe duda. La gente siempre está escribiendo, está apoyando. Eso sí, por lo personal, a mí me favorece mucho porque tengo un público bueno aquí en Goro. Pero en cuanto a MMA, academias MMA, peleadores, no salen todavía. No sé si falta que yo explote o faltan más años, pero hasta ahora no hay eso. ¿Sientes que eres probablemente como el responsable de eso? ¿Sientes que es tu trabajo hacer que el MMA explote en Ecuador? Obviamente porque tú eres el único peleador ecuatoriano que está en la UFC. Sí, realmente sí siento eso, porque por algo estoy en la UFC, porque hay peleadores mayores a mí y por algo yo fui el que llevo a UFC. Algo mejor hice que ellos, tal vez. Pero en mis manos están muchas cosas, mi futuro, el de mi familia y que en este país el MMA hace un deporte como el fútbol, como deportes grandes que en este país. Porque así como en Estados Unidos el UFC es muy conocido, aquí el fútbol es algo muy conocido. Y depende de mí que yo cambie eso, porque si yo voy y pierdo, nadie va a tomar en cuenta eso, porque a nadie le gusta cuando la gente pierde. La gente está contigo cuando tú ganas. Entonces, así es la vida y así son los negocios, ganando las cosas se dan. Bueno, entonces, ¿qué puede esperar tus fans y la gente, el público de esta pelea contra Román Salazar? Pues yo voy a salir a ganar, desde ya quiero ganar. Y he hecho un campamento muy fuerte, muy estricto y sé que he hecho todo para ganar. Entonces depende de mí entrar e imponerme. Porque puedes estar preparado, pero en el momento de la pelea te da miedo, los nervios. Entonces, esta vez no va a pasar eso, porque ya maduré lo que tenía que madurar y voy a salir a ganar esa pelea. Y si tengo la oportunidad de acabarlo, lo voy a acabar seguro. Bueno, antes de terminar esta entrevista, tus fans me mandaron algunas preguntas que te quieren hacer. Entonces, aquí te voy a mandar unas preguntas que me mandaron por Twitter. Entonces, la primera es de arroba calolodeman. Y dice, si todo resulta bien y sale la posibilidad de vivir en los Estados Unidos, ¿qué ciudad y qué equipo desearías ir? Bueno, el vivir en Estados Unidos no lo tengo en mente, porque Ecuador me gusta, ¿no? Y si algún día tendría que salir de Ecuador, la verdad, buscaría, primero no buscaría la ciudad que me guste. Buscaría un campamento adecuado. Y trataría de irme con mi entrenador, con Frank Vidal. Y, por ejemplo, academias que me gusten visitar serían 15 MMA, la de Fabrizio Verdun. Me gustaría entrenar con él porque tuve una buena relación con él en el Ultimate Fighter. Y sería bueno ir allá con mi equipo a visitarlo. Bueno, la segunda pregunta es de arroba fan UFC Ecuador. Y te pregunta, ¿qué ha mejorado en tu estilo de pelea para esta segunda pelea en el UFC? Que mi striking va a estar mucho más fuerte, mi jujitsu va a estar más fuerte. Y no voy a tener las falencias que tuve en la pelea pasada de no poder acabar una pelea. O estar así un poco buscando solo la pelea. O sea, en mi pelea pasada de pie no se me vio como yo he peleado antes. Y se me va a ver como el chido que peleaba en Latinoamérica, que ganaba peleas en países latinos. Eso no es una pregunta de Twitter, pero ya que lo mencionas, ¿por qué te pusieron Chito? ¿Por qué tienes ese apodo de Chito? Bueno, ese no es un apodo de peleador. Ese apodo viene por mi segundo nombre, que es Andrés. Y cuando yo era muy pequeño me preguntaban mi nombre. Y en vez de decir Andresito, que es el disminutivo, decía Andres Chito. Y eso fue lo que me contó mi mamá. No espero que sea por eso. Yo pensé que era porque ponías el mataleón y le decías Chito o algo, no sé. Voy a hacer eso entonces. Bueno, la tercera pregunta es de arrobaayron underscore ag. Y pregunta, ¿con qué música entrarás a la pelea contra Román Salazar? Bueno, en esta pelea en especial voy a salir con una canción para honrar al pueblo de donde yo salí, donde yo nací. Que es Manaví, Chone. Y la canción se llama Cumbia Chonera. Es una cumbia del pueblo. No es mi música favorita. Obviamente, no voy a mentir que es mi música favorita. Porque si me preguntan otras canciones de ese artista, no me las sé. Pero es por honrar al pueblo donde yo salí y a la gente que me apoya mucho de allá. ¿Y cuál es tu música favorita? Normalmente salgo con rap, a las peleas, con un poco de rap en español o Notorious. Cosas así me gustan bastante. ¿Y bailas cumbia o no? No, no sé bailar, pero ahí tengo que inventarme un paso para la pelea. La coreografía todavía no la he practicado. Ah, bueno, listo. La siguiente pregunta es de arroba el que dijo. Y pregunta, ¿con qué palabra definiría Chito el primer minuto de una pelea? Un estudio. Estudiar, ver cómo está el oponente, ver cómo estoy yo y ahí hacer mi estrategia. Ok, bueno. Como ya saben, Marlon Vera estará peleando contra Román Salazar en UFC Nashville agosto 8. Lo pueden seguir en Twitter en arroba Chito UFC. Chito Vera UFC. Chito Vera UFC. Y me pueden seguir a mí en arroba daniseguratv. Bueno, Marlon, muchas gracias por la entrevista. ¿Tienes algunas últimas palabras para tus fans? No, darte las gracias a ti por la entrevista y por el tiempo. Y a todos mis fans que están pendientes de esta pelea. Que les aseguro que va a salir a dar todo. Y lo más importante es el espectáculo. Que la gente paga por ir a un espectáculo, no por ir a una pelea aburrida. Bueno, Marlon, muchas gracias y suerte en tu pelea. Gracias a ti. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.